Ya no tenía una botella, me da de ventaja. Escándalo, por favor, Lucio. Escándalo. Lucio, escándalo para lo que está viviendo. ¡Cóndele! ¿Qué fue? ¿Luce o no, por favor? No, y sencillamente no. No dice, no dice Lucio, que lo ponemos. ¡Cóndele! Y también se va para Marcela, Marcela que es la que le pasa la información a estos ojos. Marcela escucha la red por el tiempo, dice que nombraron la radio, que nombraron. Escándalo, ahí va, ahí está. ¿Estaba por ahí? Salud a la gente, agradezco el escrito ya. ¿Qué es creerlo, Lucio? Escándalo, que le estoy olvidando. No quiere poner, ¿está bien, hermano? ¡No, y sencillamente no! Perfecto, tenemos que dar premio de yo salir a los amigos taxistas que se acerquen. Ahora pasa una chaza de la redonda, acá tenemos premios para ustedes. ¡Vale, vale, 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 amigo, padre, padre! ¡Aquí está, güey, está ahí, dice que va a ver que no es la verdad de Dios! ¡Aquí está, güey! 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 ¿Cuál es el amigo? ¿Dónde anda? ¿Aquí, el amigo? Sí, 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 sí. A ver, amigo, ¿cuál es? A ver, pero bajen el volumen que nos va a hacer feedback. ¿Cuál es su nombre? Luis, Luis, para saludarles a todos por acompañarnos todo el año y que tengan un feliz 2018 a todos. Chévere, chévere, Lucho ¿Hincha de qué equipo? Del Nacional Hinchas del Rojo, muy bien Tienes ahí tu premio de Yodosalí Gracias por acompañarnos Saludos para alguien Chévere, muy amable Bueno, seguimos con los premios Bien, Santiago y Patala En la asistencia espectacular Más taxis, ¿está escuchando la redonda? Si no, ¿está escuchando, amigo? ¿Cuál es su nombre? Bájale bien el video, pero Para poder ingresar Eso, ahí sí Hola, ¿cuál es su nombre? David Castro, mi nombre ¿Hincha de qué equipo, David? Blanco, Liga Hinchas de Liga, perfecto Se lleva su premio de Yodosalí Gracias, saludos ¿Qué es lo que más le gusta de la redonda? El Homoto y el Loco Valdeón Chévere, gracias El Homoto y el Loco Valdeón Toda la hinchada De los Motos y de Valdeón Más, espectacular Hemos tenido un montón Que vengan, que vengan Los taxistas oyentes de la redonda A los bajos de los estudios City, Disfueza, Edificio Argento, Un Pollo Seguimos con ustedes Ya, ya, ya